El doctor Manuel Lavariega Sarachaga, siempre con estos temas de salud y el tema que nos propone el día de hoy, crisis convulsivas febriles. ¡Órale! Vaya nombrecito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Lo escuchamos muy atentos como cada día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Es un honor de verdad estar aquí como cada semana con todos ustedes y con su auditorio. Y efectivamente hoy vamos a platicar de este tema que son las crisis convulsivas febriles. Y las vamos a definir como estas crisis convulsivas o estas convulsiones que están asociadas al aumento de la temperatura en ausencia siempre de una infección del sistema nervioso central, en este caso pues del cerebro, ¿no? Y hay que recomendar también aquí como información y puntualizar que son más comunes principalmente en niños de seis meses a cinco años. Doctor, ¿qué es lo que podría llegar a causar este tipo de fiebres en el caso, en el supuesto de que no se presente una infección? De algún lado tiene que provenir esta fiebre, ¿no? Una infección, hablemos en general, porque regularmente cuando podemos presentar crisis convulsivas puede ser, por ejemplo, por una infección asociada a nuestro cerebro o a las meninges. Pero en este caso no hay una infección del sistema nervioso, pero sí, por ejemplo, lo hemos visto a los niños que tienen infecciones de vías respiratorias, en donde la temperatura sube exageradamente y sobre todo entre este rango de edad que hemos platicado, de los seis meses a los cinco años, pues bueno, la temperatura alta puede llegar a generarle estas crisis convulsivas. Por eso también muchas veces muchas de las personas, por ejemplo, ahora con la influenza o con el COVID, se preocupan de sus familiares y evidentemente es lógico porque empieza a aumentar la temperatura, pero en realidad lo peligroso, vamos a decir, lo que nos debe llamar la atención es en este rango de edad, de los seis meses a los cinco años, en donde los niños pueden llegar a convulsionar por fiebre. Doctor, con este rango de edad me imagino que debe ser una situación bastante, pues, terrorífica, tal vez para los padres, para padres primerizos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se debe actuar? Cuando una criatura de seis meses presenta una convulsión. Y esa es una gran pregunta porque la mayoría de las convulsiones febriles se resuelven prácticamente con vigilancia y con un tratamiento sintomático. Esto incluye, evidentemente, controlar la fiebre y en algunos casos sí se llega a administrar ya en el hospital algún medicamento anticonvulsivo. Pero aquí es crucial, sobre todo, hacer la educación a los papás para poder saber cómo manejar una convulsión y cuándo buscar ayuda médica. Aquí el punto es evitar que la fiebre suba en demasía en estos chiquitos de seis meses a cinco años para disminuir la posibilidad de convulsiones. Y en caso de que presenten convulsiones por temperaturas muy altas, evidentemente el manejo será en el hospital porque ahí hay que administrar medicamentos para disminuir la temperatura del bebé, del niño. Y también, pues, si es necesario, administrar medicamentos para que estos chiquitos dejen de convulsionar. Doctor, ¿cuáles son las consecuencias o qué puede pasar si este rango de edad o estos niños sufren este tipo de convulsiones febriles? Y en comparación a otro rango de edad o, por así decirlo, a los adultos, ¿nos afecta también, doctor? ¿Hay alguna secuela? Porque siempre cuando uno tiene fiebre, lo que nuestros padres siempre nos externan es que no suba para que no haya alguna convulsión porque, pues, justamente eso crea mucho temor, doctor. Sí, y vale la pena puntualizarlo. Las crisis convulsivas febriles se presentan en niños entre seis meses y cinco años. Ahí es cuando existe esta posibilidad de convulsión. Si a nosotros, como adultos, nos genera una infección viral, como por ejemplo ahora COVID o influenza a temperatura alta, es prácticamente imposible que convulsionemos por temperatura alta. En quien debemos de tener esta precaución es en este rango de edad. Y en realidad, pues, bueno, es importante mencionar aquí que estas crisis convulsivas febriles no suelen tener efectos a largo plazo. Y la mayoría de los niños supera estas crisis convulsivas o esta posibilidad de riesgo con la edad. Solo existe un pequeño riesgo de desarrollar epilepsia en el futuro, especialmente si las crisis convulsivas llegan a afectar alguna parte de nuestro cerebro por algún proceso infeccioso que no se ha tratado de manera correcta, o bien si existe algún antecedente familiar de convulsiones relacionado específicamente y vale la redundancia a la familia. Pero en realidad, los niños que pueden llegar a convulsionar por fiebre, solo con el tratamiento y el manejo hospitalario se resuelve el problema. Claro, doctor, yo creo que hay una palabra o varias palabras o al menos dos que es el terror de los padres de familia que pudieran presentarse la meningitis y encefalitis, ¿no? En lactantes pequeños o aquellos signos que pudieran adentrarse, pues, en estas situaciones. Por eso es muy importante tener el control y estar muy atentos a la temperatura de los niños. Sí, pero ahí ya hablamos de una infección específica y propia del sistema nervioso central, que en este caso son las meninges o el cerebro. Y ahí, bueno, ahí hablamos ya de otra condición que requiere un manejo completamente diferente. Pero aquí el punto es que muchas ocasiones, los chiquitos en casa, entre los seis meses y los cinco años, tienen cuadros catarrales por algún tipo de virus común, un cuadro catarral por un rinovirus, vamos a decirlo así, les genera temperatura alta porque no tienen tratamiento y ahí es donde se genera este factor de riesgo para poder presentar estas crisis convulsivas febriles. Doctor, una pregunta, ¿existe una cura como tal para estas crisis de convulsiones febriles? Sí, un punto importante es la prevención para evitar que a los chiquitos les suban demasiado la temperatura. Medicamentos antipiréticos como los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, incluso también el paracetamol se puede utilizar para poder controlar la temperatura de los chiquitos, el metamisión sódico, todos estos fármacos que nos ayudan a controlar la temperatura pueden ser suficientes para poder disminuir el riesgo de crisis convulsivas febriles. Sin embargo, si no existe este control por alguna razón, bueno, ya en el medio hospitalario se utilizan estos anticonvulsivantes para poder controlar estas crisis convulsivas. Pero en realidad, el control de las convulsiones de nuestros chiquitos es controlando la temperatura. A menos de que no se controle la temperatura y tengan riesgo de seguir convulsionando, utilizamos estos medicamentos por ventra venosa. Doctor, ¿y en qué momento uno como padre, como madre debe acudir al médico? ¿En qué recurrencia? ¿A la primera ocasión que esto suceda hay que correr a la sala de urgencias? ¿Qué médico es el especialista que trata eso? ¿Es el médico familiar, el médico general? Bueno, regularmente cuando estos eventos suceden, los papás se alertan, se alarman, entran en una situación compleja y van directamente al hospital. Y en el hospital, pues regularmente existen médicos especialistas en urgencias o pediatras especializados también en urgencias que pueden iniciar el manejo de manera prematura en estos chiquitos. Aquí el punto es evitar que la temperatura suba. Regularmente los niños pueden llegar a presentar riesgo de convulsiones arriba de los 38.5 grados centígrados o inclusive a los 39 y evidentemente mientras más sube la temperatura, si llegaron a 40 grados, pues existe una alta posibilidad de que puedan llegar a presentarse crisis convulsiva. Aquí el punto también es controlar la temperatura con medios físicos, estos trapitos de agua tibia en la frente, en la pancita, no traer cargados a los chiquitos para que no se genere más calor, no taparlos tampoco o arroparlos con cobijas o con ropa que pueda llegar a aumentar la temperatura. Incluso podemos utilizar estos baños de agua tibia para poder manejar la temperatura de mejor forma. Perfecto. Doctor, si ya estamos ante un episodio de una convulsión febril, ya usted nos comentó no taparlo, pero ¿qué podemos hacer en ese momento o qué no debemos hacer? Se dice que cuando alguien está teniendo una convulsión, hay que abrir las vías o introducir algo en la boca para que no se ahogue. ¿Qué tanto de esto es verdad? ¿Qué tanto es mito? ¿Qué podemos hacer y qué no hacer si ya está la convulsión febril en ese momento? Y eso es un mito y qué bueno que lo comenta, porque en realidad si nosotros tratamos de introducir algún objeto a la boca de una persona que está convulsionando, podemos tener riesgo incluso hasta de la amputación del dedo por una mordida. Recordemos que en las crisis convulsivas, la persona pierde la conciencia, lo único que tenemos que hacer es permitir que convulsiones sin que se lastime la cabeza, o sea, básicamente proteger su cabeza para que no se pegue con algún mueble o contra el mismo piso o contra algún otro objeto que tenga cercano. No hay que introducir nada, por ahí existía una escena de un político muy famoso en el norte del país que utilizó su hebilla para salvarle la vida a una persona, y eso es complejo y absolutamente falso. No se debe utilizar nada, porque incluso si metemos algo a la boca podemos generar la pérdida de piezas dentales, y que estas piezas vayan al interior de la boca de nuestra vía aérea y obstruirla. Entonces, por eso es importante no utilizar nada, no meter nada en la boca, no utilizar nuestros dedos, sino simplemente dejar que la crisis convulsiva se lleve y finalice. En realidad, las personas que convulsionan pueden llegar a hacer algunos ruidos extraños, pero pues es parte de estos movimientos desorganizados y bruscos que se generan en las convulsiones, y por eso es importante hacer esta recomendación, y gracias por ponerlo siempre en la mesa, no es necesario utilizar nada en la boca del paciente, porque eso puede llegar a generarle más riesgo que venir mucho. Doctor, también se tiene esta creencia de que hay que dejar que pase, de que no hay que detenerlos, no hay que usar en ese sentido la fuerza. ¿Qué de verdad hay en esto? Eso es correcto, no hay que detenerlos, no hay que agarrarlos, no hay que sujetarlos, sino simplemente que la crisis convulsiva se dé y activar el servicio médico de emergencia, o bien llevar a la persona al hospital para que los especialistas puedan continuar el manejo y puedan remitir esta posibilidad de convulsión. ¿Puede quedar algún riesgo de secuela en ese sentido? En realidad las crisis febriles no, por los niños, regularmente resuelven cuando la temperatura se controla, pero bueno, si habláramos ya de un problema de crisis convulsiva que fueran permanentes o que fueran continuas, entonces sí valdría la pena hacer ahí una revisión para que el neurólogo, que es el médico especializado en este tema, evalúe la condición, y entonces probablemente se pudiera ya establecer el diagnóstico de epilepsia. Muy bien. Doctor, ¿hay diferentes tipos de convulsiones? ¿Hay diferentes grados? ¿Se tiene algún dato acerca de ello? Sí, hay diferentes tipos de convulsiones, pero bueno, ahí hablamos ya de la epilepsia como enfermedad, que bueno, ese sería un tema diferente que con todo gusto podríamos platicar si ustedes así lo consideran en algún otro programa. Perfecto. Pero este tema de las crisis convulsivas febriles, regularmente los pacientes tienen crisis convulsivas que se llaman tónico-clónicas, es decir, se mueven de manera desorganizada, se mueve todo el cuerpo, pierden la conciencia, los ojitos pueden ponerse en blanco o pueden permanecer cerrados así de manera fuerte e incluso pueden hacer gesticulaciones. Entonces estas son las que conocemos como crisis tónico-clónicas generalizadas. Perfecto, doctor. Pues me parece súper interesante que en otro momento, en otro día, pues toquemos este tema y como siempre, un gusto pues tener todo este conocimiento que usted nos brinda. Claro que sí, gracias a ustedes. ¿Qué les parece si hablamos la próxima semana de crisis convulsivas para que también podamos describir más a detalle? No, pues sí, me parece muy bien, doctor. Le tomamos la palabra ya una vez que damos y le damos seguimiento, ¿no? Perfecto, así lo hacemos. Bueno, de acuerdo. Un abrazo, estimado doctor, que tenga usted. Muy buena tarde y buena semana de lo que queda, ¿eh? Igualmente, un fuerte abrazo para todos ustedes en la mesa y a toda la auditoría. Hasta luego. Una de la tarde con 34 minutos. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias aquí en Panoramas y Reservas.